Como cuando mi suegra me dice, tienes que saber cocinar, si no mi hijo te va a dejar. Pues que me deje, si tu hijo era uno de los tantos c*** que estaban tras mío, detrás de mí. No c***, tras mío, si hasta tu marí. ¿Qué? Abuelita Josua, yo estoy acá. ¿Qué tal? Ay, sanazo, ¿no ves que estoy grabando aquí? La abuelita Josua es un éxito en TikTok. Ya superó, pero a varios. Entonces quisiera saber, primeramente, ¿usted se llama en la vida real Josua? No, 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 no me llamo Josua, me llamo María. Josua me dicen por mi nieto, porque grabamos con él. ¿Y a usted le gusta que le digan Josua o María? Este, Josua, porque ya todo el mundo me conoce por eso. ¿Cómo decirle a la visita que ya se vaya sin ser grosera? Disculpa, amiga, ¿tú vives acá? No. ¿Y qué c***? Espera que no te la hagas. Abuelita Josua, queríamos saber, ¿a cuántos seguidores ha llegado en TikTok? En TikTok tengo 3 millones y en Instagram tengo 100 mil. Pero estamos con una de las personas más populares del Perú, por favor, 3 millones. Yo me tengo que dedicar a otra cosa, creo, de verdad. Y dígame, ¿cómo así se le ocurrió empezar en TikTok? Fue por la pandemia, porque a mi amiguita la mayor le dio también el COVID y vino mi nieto a vivir conmigo. Entonces comenzamos a hacer, él me dijo, abuelita grabamos, ya pues, vamos a grabar. Y como él es bromista, yo no me quedo atrás. ¿Y al principio tuvo un poco de nervioso, vergüenza o normal? No, al principio me criticaba mi nieto el mayor y mi hija no tanto. Ya, bueno, para adelante. Para adelante, pues claro, si no le gusta, arranque, ¿sí o no? Y así llegamos a los 3 millones de seguidores. Y gracias a esa hermosa gente maravillosa que me sigue. Uno de tus primeros videos en TikTok. Los primeros videos fue sobre el terreno. Mi nieto estaba estudiando para ser abogado. Entonces me decía que lo firme un papel en blanco. Y yo le dije que no. Que no firme. Ya, y entonces, tu contenido creo que es comedia, es vacilarse con la gente. Sí, es para hacer reír un poquito a la gente que a veces estamos estresados y la risa es muy buena. Claro, y más o menos, ¿cuánto tiempo es lo que se tarda en grabar un video? Aproximadamente. Una media hora. No, no, son rápidos, son unos genios. El movimiento de cámara, todo, porque son muy buenos los videos. Esta es mi mesa y esta es mi cuchara para tomar mi sopa. Pues una pala, señora. No, cuchara. Ah, y esta es mi cama. ¿Es su cama? Sí. ¿Pues cómo va a ser su cama si está ahí todo acostado? No, no se pasa que yo acá verme parada. ¿Y por qué verme parada? Porque no tengo tiempo para echarme. Mira, disculpe, ¿y usted cómo se baña? ¿Quiere que te enseñe cómo me baño? Sí, a ver. Mira, me baño así. ¡Pásate, sapolio! ¿Cuál es el video más viral? El de la visita. Estábamos en pandemia y hay una amiga que se queda todo el tiempo y no se va. Entonces, ¿cómo ser gruesera para que la visita no sea tan pesada? ¿Cómo decirle a la visita que ya se vaya sin ser gruesera? Disculpa, amiga. ¿Tú vives acá? No. ¿Y qué c***? Espera que no te largas. Está bien, es una manera sutil, cordial y lo justo, ¿no? Cuando todas las redes sociales se cayeron, usted se hizo un video muy gracioso. ¿Nos puede contar un poquito más? Se cayeron todos, pero yo no me caí. Estoy paradita. Se cayó Instagram, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook y ¿cuándo cae conmigo, bebé? ¡Ay, sola! No hay que decirle nada, serena, tranquila. ¿Y cómo le da el tiempo en atender a su familia y hacer TikToks? No, no. Ellos me atienden. Yo estoy grabando TikTok. No, no puedo atender ahí. A usted la famosa de la casa, ¿sí o no? Ajá. ¿Cómo sería la abuela? O sea, ¿cómo ama de casa? O sea, ¿qué estás haciendo? Acá fue mostrando zapatos. Por la pura, por la pura, por la pura, ¿qué desblende? María, ¿ya hiciste ese albuerzo? Con chude, ¿no? Esta es tu casa. Anda, anda, cocina. Entrénamelo. María, micro-sant. ¿Qué c***? Toma tu pan con huevo. Y alguna vez uno de sus nietos se ha puesto ahí por ahí faltoso y ha dicho, no, no voy a grabar contigo. Mi nieto mayor. No le gusta que yo salga en cámara. No le gusta, pero ya con 3.7 millones de seguidores le tiene que gustar sí o sí, ¿no? Hay momentos que comienza a renegar, pero después, ya, cálmate, hijito, cálmate. ¿Cuando ha salido a la calle la reconocen? Sí, me reconocen. Muchos me piden fotos. Y estoy muy agradecida de toda esa linda gente que me quiere. Estoy muy feliz. Abolita Josua, ¿la verdad te ha sido un gustazo grabar con usted? Sí, me gustó la entrevista. Más bien, ¿no me quieres ayudar a grabar un TikTok? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Me voy a volver popular como usted? ¿Qué? ¿Tú me vas a grabar a mí? Consigue a tus seguidores. Mocoso igualado. Ha, 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 ha.